¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! El ritmo de las cumbias Baila con todo el alma Voy, 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 voy Arriba Este ritmo de las cumbias Baila con todo el alma Este ritmo de Colombia Se hace con tambor y calor Este ritmo que lo bailaron nuestros abuelos Sin color ya Ahora todo es un calor Saber que la cumbia es sabrosa Vamos a bailar la cumbia Baila con todo el alma Este ritmo de Colombia Tiene sabor a la cumbia Este ritmo que lo bailaron nuestros abuelos Sin color ya Ahora todo el mundo lo goza Porque la cumbia es sabroso Sabroso mamá Arriba Vamos a bailar la cumbia Con todo el mundo lo jugajo